El zoológico está construyendo una nueva exhibición de osos polares, y quiere poner una ventana semicircular en la pared de concreto del tanque de natación, como vemos aquí. Si el semicírculo tiene un diámetro de 70 centímetros y la parte inferior de la ventana está a una profundidad de 2.75 metros, queremos encontrar la fuerza hidrostática en la ventana. Entonces la parte inferior de la ventana está a una profundidad de 2.75 metros. Entonces esta distancia aquí es 2.75 metros. Tenemos que tener cuidado aquí porque el diámetro se da en centímetros, por lo que si colocamos este semicírculo en el plano de coordenadas, el diámetro sería un punto de 7 metros. Entonces tenemos unidades comunes y, por lo tanto, si el centro está en el origen, a la derecha tendríamos un punto 3.5 metros, a la izquierda tendríamos un punto negativo 3.5 metros. Entonces, como el centro está en el origen, podríamos corregir la ecuación del semicírculo como x al cuadrado más, y al cuadrado igual al radio al cuadrado, que sería .35 al cuadrado, siempre y cuando restrinja el valor de, y para que sea mayor o igual a cero. Y ahora encontraremos la fuerza hidrostática. Al encontrar esta integral aquí donde la fuerza es igual a la integral de W veces DD tiempo LDI, integrada con respecto a IDC ADE, donde W es la densidad de peso, que es igual a la densidad del agua multiplicada por la aceleración debido a la gravedad. Ahora algunos problemas nos pueden dar la densidad de peso, pero en este problema tendremos que calcularlo. DD es la profundidad del fluido en, y LDI es la longitud horizontal en I. Así que configuremos nuestra integral en la próxima diapositiva. Comencemos por determinar la densidad de peso, que nuevamente es igual a la densidad del agua multiplicada por la aceleración debida a la gravedad, que sería de 1000 kilogramos por metro al cubo. Que se da por 9.8 metros por segundo al cuadrado, que también se da. Y por lo tanto, la densidad de peso sería de 9800. Y esto haría newtons por metro en cubos. Ahora, antes de encontrar DD y LDI, es útil dibujar un corte horizontal de la ventana usando un rectángulo, digamos, este rectángulo aquí. DDI. Observe como la altura de este rectángulo sería delta I, que es si integramos con respecto a I. Y ahora si dejamos que la longitud del rectángulo para el origen sea igual a I. DDI sería la longitud desde este rectángulo hasta la parte superior del agua. Entonces, si esto representa nuestro corte o rectángulo y esta longitud aquí es I. Observe como la profundidad sería 2.75 metros menos I. Entonces esta longitud aquí, DDI, es igual a 2.75 menos I. Y ahora necesitamos encontrar LDI, el ancho horizontal de este segmento. Bueno, sabemos que la ecuación de nuestro semicírculo es X al cuadrado más, y al cuadrado igual al punto 35 al cuadrado siempre que, y esté restringido a ser mayor o igual a cero y, por lo tanto, la distancia desde el eje Y hacia el borde derecho serían X unidades y, por lo tanto, la distancia desde el eje Y hasta el borde izquierdo aquí. Y, por lo tanto, la longitud horizontal total de la ventana y cualquier valor de I sería 2X. Pero necesitamos tener L como una función de I no como una función de X. Así que ahora resolveremos nuestra ecuación para X y luego haremos una sustitución aquí. Entonces, si sabemos que X al cuadrado más, Y al cuadrado es igual al punto 35 al cuadrado. De nuevo resolveremos esto para X. Entonces podemos escribir L en función de I. Entonces tenemos X al cuadrado igual al punto 35 al cuadrado menos Y al cuadrado. Y ahora haremos raíz cuadrada a ambos lados de la ecuación. Y debido a que nuestra X es una longitud, solo tenemos que considerar la raíz cuadrada positiva. Entonces tenemos X es igual a la raíz cuadrada del punto 35 al cuadrado menos Y al cuadrado. Y por lo tanto, L de I es igual a dos veces la raíz cuadrada del punto 35 al cuadrado menos Y al cuadrado. Y ahora podemos configurar la integral. Sabemos doble B, sabemos de DI. Y ahora sabemos L de I. La fuerza hidrostática en la ventana es igual a la integral de 9800 veces de DI, que es 2.75 menos Y. Tiempo L de I, que es dos veces la raíz cuadrada del punto 35 al cuadrado menos Y al cuadrado integrado con respecto a Y desde la parte inferior de la ventana hasta la parte superior, que sería de 0 al punto 35. Ahora podríamos evaluar esto a mano, pero el objetivo principal de este video es practicar la configuración de esta integral. Así que ahora evaluaremos esto en la calculadora gráfica. Pero antes de hacer esto, sigamos adelante y factoricemos de los 9.800 y los 2. Entonces esto nos daría 19600 veces la integral de 2.75 menos Y. Y multiplicado por la raíz cuadrada del punto 35 al cuadrado menos Y al cuadrado, integrado con respecto a Y de 0 a 0.35. Y ahora iremos a la calculadora. Y ahora iremos a la calculadora. Entonces tenemos 19600, opción matemática 9 para la integración de funciones. Ahora ingresaremos el integrando pero usaremos X en lugar de Y. Entonces, entre paréntesis tenemos 2.75 menos X, paréntesis cerrado multiplicado por la raíz cuadrada del punto 35 al cuadrado. Menos X al cuadrado, paréntesis cerrado para la coma de raíz cuadrada X, la variable de integración coma 0. Coma coma 3 5, paréntesis cerrado y Enter. Y así, la fuerza hidrostática en la ventana es aproximadamente 4905.676 N. Espero que hayas encontrado esto útil. Más tal punto 35 al cuadrado. Más tal parteolate. Entonces, gracias. Vamos. Que le o o o o m o o a. Bien. Gracias.